La Sierra de Cádiz cuenta con grandes artistas, magníficas voces y hay algunos de ellos, algunos de ellas han decidido que deben conocerlos y conocerlas más allá de nuestras fronteras y por eso se han presentado a los castings que convoca el programa de televisión La Voz que se emite en Telecinco y ahí están intentando recibir cuantos más votos mejor para poder quedar dentro y ser uno de los aspirantes a convertirse en la voz de España Bueno, pues hoy tenemos a dos aspirantes que son de Villamartín aunque en próximos programas tendremos también aspirantes de Bornos y de Arcos porque La Sierra se ha revolucionado con esto de los castings en los programas de televisión Bueno, de momento esta noche tenemos a María Oñate a Gonzalo Medina que son las voces y la guitarra que canta, pero canta en su casa quien no lo va a hacer para Antonio Rodríguez Buenas noches a los tres Buenas noches Y en fin, de los nervios están porque hasta dentro de 16 días podéis seguir votándolos y claro, me decía María si no están entre los primeros 50 No entran en el cacho No hay nada que hacer No entran Bueno, pues luego haremos un llamamiento para que no dejéis de votar porque no cuesta dinero votar No Y se puede votar cada dos horas cada dos horas, cada tres horas La misma persona puede volver a votar Sí Pero hay gente que no la deja porque las redes están acolazadas porque está todo el mundo votando por toda su gente entonces pues no te deja muchas veces pero te puede esperar el siguiente día y el siguiente día te vuelve a dejar otra vez Bueno, si hace falta sobornamos a quien sea lo que haga falta Con un millete de 5 euros ¿a cuánta gente podremos comprar? Por lo menos uno No, pero yo me imagino que toda la familia toda tu familia está ahí apoyándote al máximo Toda, toda Ahora mismo María está en el puesto 41 de esa lista con lo cual a día de hoy sí entrarías en el programa A día de hoy sí Entraría en el casting En el casting, correcto Pero a ver, porque la gente está subiendo y hay que seguir votando que si no, bajamos puestos Tú has subido un vídeo, ¿no? ¿Una canción? ¿Qué ha sido cuál? S.O.S. De Falete ¿Y te acompañaba la guitarra con Antonio Rodríguez? Sí ¿Te confías en él? Sí Eso fue una vez mi patio mi madre grabó el vídeo y lo mandó mi padre sin que yo lo supiera y ya después pues me lo dijo y ya pues estamos aquí O sea que tú te has encontrado el marrón sin quererlo ni beberlo qué bonito tenemos que ir a ver a sus padres que nos cuenten un especial podemos hacer un especial polideluxo o algo de esto que nos cuenten cómo fue planificaron el momento del vídeo que María no se enterara de nada en fin Bueno, María Muñate es una veterana en esto de la música no te estoy llamando vieja sino una mujer ya experimentada en esto de la música la voz de don de flamenco Sí ¿Desde hace cuántos años? Pues un año y medio Año y medio Vale Un poquito de tiempo pero en verdad cantando llevas más Sí, cantando desde chiquitita desde que tengo dos años Estoy ya con el micro en la mano Por eso que tienes mucha experiencia Y luego está Gonzalo Medina que se presentan por separado es decir, hay que votarles por separado luego lo explicaremos ¿Vale? Y luego está Gonzalo Medina que en esto de la música lleva ¿cuánto tiempo, Gonzalo? Pues desde chiquitito También, ¿no? Sí Vamos, desde chiquitito que fue ayer te quiero decir ¿Qué edad tiene Gonzalo? 20 años 20 años, por favor En fin, vamos a dejarlo Yo le doblo, le doblo la edad a Gonzalo Bueno, 20 años desde chiquitito cantando y se presenta a los castings de la voz como en el caso de María o tú lo hiciste a conciencia? Yo a conciencia porque más que nada me enteré gracias al vídeo que subió ella porque lo vi en el Facebook y no me había enterado de que habían empezado ese concurso ¿Y tu canción? Uno por uno de Manuel Carraco Vale, muy bien Bueno, ya sabéis que tenéis mucha competencia no solo de fuera incluso también de la comarca en próximos programas ya lo he dicho estaremos con aspirantes de arcos y de borno que también quieren entrar en los castings de la voz Entraríes en los castings y luego, ¿qué pasa? Es un concurso colaborador con el casting de la voz Bien Entonces, los 50 primeros los cogen a los 50 primeros cantan y de ahí cogen a 3 y esos 3 son los que van a los castings finales de la voz en un concurso que colabora pero, aparte, Gonzalo y yo también nos hemos apuntado el casting Vale, vale, vale Bien, bien, bien Bueno, total que como sea queréis entrar en el programa Como fea Como fea Yo es que no sigo mucho la tele entonces sí sé más o menos de qué va la voz ¿no? Pero luego creo que tenéis que elegir o sea el artista que está elige forma un equipo ¿no? Ahí está Eso es A vosotros en el caso de que os eligieran que seguramente sí Ojalá ¿Con qué equipo te gustaría por ejemplo, María? ¿Con qué artista te gustaría formar equipo? Hombre la verdad que a mí me gusta mucho Alejandro un maestro para mí siempre hace mi referente ¿Y tú, Gonzalo? Antonio Orozco Antonio Orozco Bueno ya que están aquí antes de que pidan el voto esto es como las elecciones igual pues que demuestren lo que valen a mí no me lo tienen que demostrar porque yo ya los conozco de sobra pero para que sepáis cómo canta cada uno y los votéis luego recordaremos cómo cómo se puede votar en qué página web en qué enlace etcétera etcétera María por ejemplo ¿qué nos vas a solicitar? sorprender voy a cantar la misma canción que he subido para que todo el mundo pueda escucharla ven a borrarme los fracasos ven a llenarme de caricia libremente ven a llenarme de caricia libremente ven a sacarme de este pozo de amargura donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansa de dar amor Debo ver siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdía Y estoy cansada de secretos y mentiras Buscando el gran amor Que se acaba de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que duerme mi vida Mirarte siempre con la mirada encendida Igual que miro yo ¡Olé! Dame tu mano sin temor a equivocarte Si tú me entiendes yo nunca voy a engañarte Dame las cosas que nunca supieron darme Te llenaré de amor Y no hagas caso de lo que diga la gente Tienen envidia porque yo amo libremente Porque mi amor es como un pájaro silvestre No se puede enjaular Y vuelo siempre buscando la fantasía De nido en nido como paloma perdía Y estoy cansada de secretos y mentiras Buscando el gran amor Que se acaba de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que duerme mi vida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro Igual que miro yo Le aplaudimos Gonzalo, vamos a aplaudirla Muchas gracias María, voy a hacer un poco de Ángel Jazz Siempre he querido hacer esto María Oñate tiene que estar No, en tu cara me suena En la voz Tiene que estar en la voz María Oñate Tenéis que votarla Porque bueno, ya lo ha demostrado No tengo que argumentar nada más Cómo canta A mí siempre me gusta María Oñate Cantando Pero fue en la Feria de Villamartín Haciendo la versión Creo que fue en la Feria de Villamartín De la bicicleta La bicicleta Momentazo, momentazo En la Feria de Villamartín Es que me tiene enamorada María Oñate Tenéis que votarla Y a Gonzalo Medina También que nos va a hacer una De Manuel Carrasco La de uno por uno Que te gusta a ti Manuel Carrasco Es la misma que subió al concurso A ver Bueno, a ver qué pasa No, Gonzalo Porque tú te ves con 20 añitos En los madriles En el concurso ¿No te da un poco de respeto? No digo miedo Pero... Hombre, la verdad que sí Pero... Si no te arriesgas Sí También lo vi en la Feria de Villamartín ¿Qué no vamos a hacer? Si es que estamos en todas partes Pero es verdad que nos vimos Y te hice una entrevista Es verdad Que cambió hasta Gonzalo Lo he visto y digo Este niño no para de crecer Qué barbaridad Bueno, pues ¿Cómo votar? Primero vamos a decir Cómo votar a María Para que no os liéis Ahora Gonzalo Interpreta el tema de Manuel Carrasco Y decimos Cómo votar a Gonzalo Tranquilidad en las masas Tranquilidad Que si hace falta Yo me enrollo Yo me entiendo Vosotros no veis lo que pasa Pero yo me entiendo perfectamente Bueno María En tu caso Para votarte a ti ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues hay que entrar En la página www.ganacontuboz.com Buscar Sevilla Factory Y abajo pone Participa ahora Le da a participa ahora Y ya Arriba hay tres rayitas Arriba de la página Le da Y pone Vota a tu favorito Pincha Introduzca el nombre María Villa Y ya está Y ya me vota Lo vamos a hacer más fácil Porque si te buscamos en Facebook Por María Ah sí Si me buscáis en Facebook María Villa En mi Facebook Y entramos en el enlace Y te votamos Es más fácil Es más fácil Pues ya sabéis Facebook María Villa Enlace Y votar a María Que ahora mismo está en el puesto número 41 También tengo que Que dar las gracias Al grupo de Culi Blancos por el mundo Porque es que se han portado conmigo súper bien Me han ayudado mucho A Fernando Bernal También El cómico Que estuvo en Gotales Él lo ha compartido Tiene muchos amigos También he recibido muchos votos Y a todo el mundo que lo ha compartido Muchas gracias Y tú estás ahí todos los días a votarme Votarme Todos los días Más pesada que todo No, pero es que tiene que ser así Sí Es que si no la gente se le olvida Porque, claro Y podéis votar cada dos horas Aunque hayáis votado ya Una vez que han pasado dos horas Podéis volver a votar a María Oñate O a Gonzalo Medina Que se prepara ya Para hacernos ese tema De Manuel Carrasco Uno por uno Pues cuando tú quieras Uy Manuel no Gonzalo Antes de que me quede sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante Lo sabe Dios Aunque quererte tanto También me mata Es el miedo en tu pelo Ni lo que me dispara Ni lo bajito que me hace falta Ni lo bajito que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa ¿Qué quieres que le hagas? ¿Qué quieres que le hagas? Y cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento No te lo digo pero lo siento En cada momentito que tú no me hagas En cada momentito que tú me tienes Es que se ha querido lucir el guitarrista No, que eso La canción es así en verdad Bueno Gonzalo Medina Tiene que estar en la voz también Igual que Pesón yate Todos los que están en el sofá Tienen que estar en la voz El que está en la silla No Bueno si podía Igual entonces ¿No viene con nosotros De nosotros vayamos? Claro Por supuesto que sí Entonces Para votar a Gonzalo Medina También lo vamos a poner fácil En tu Facebook Sería mi Facebook Gonzalo Medina Y lo mismo que ha explicado En el enlace Así es más fácil Porque de la otra manera Os vais a perder un poquillo Entonces María Villa Facebook María Villa Votáis en el enlace Y Gonzalo Medina Votáis en su enlace Y bueno ya contaremos aquí en el programa Quien de ellos ha conseguido quedarse Si los dos Si uno Si ninguno No lo sé Eso Lo decidirán vuestras votaciones Y os recuerdo que la semana que viene Tendremos también representante Aspirante Mejor dicho O representante Así del pueblo de Bornos En la voz Y aspirante A ese A entrar en el programa También de Arcos Hemos sabido que de Arcos Hay varios Vamos a tener a uno Pero bueno Si necesitas promocionarte Para eso está El Club de la Buena Gente No cobramos Es totalmente gratis Igual nos lo planteamos Porque está la cosa un poquito mala Pero de momento No cobramos Y podéis venir al programa A haceros toda la promoción Que necesitéis Pues María Suerte Gonzalo también Muchísima suerte Gracias Juan Antonio Por acompañarlo Hombre Que él también pone su granito Hombre Cines no sería esto Lo mismo Las cosas como son Dos grandes voces De Villamartín Que quieren estar en la voz En el programa de Telecinco Y que han venido aquí A pediros vuestro voto María Que por cierto Ha dado su agradecimiento también Y Gonzalo No quiero despedirme Sin que tú Sí Yo quiero agradecer A lo mismo que ella A los culiblanco por el mundo Al grupo También a mis amigos de Jerez A mis amigos de Villamartín Porque me están ayudando Un montón Compartiendo Y pasándolo por ahí Votando cada vez que pueden Y nada Que muchas gracias A todas las personas Que me están votando Y las que me vayan a votar Pues agradecerle por adelantado Que me van a votar Ahí está Muy bien Siempre hay que ofrecer algo Gonzalo La estrategia es esa Mira nosotros estamos a punto De llegar a los 8.000 seguidores En nuestro muro de Facebook No queremos quedarnos en 8.000 Queremos que sean más Pero hemos prometido Que si llegamos a los 8.000 Habrá un desnudo integral De nuestra reportera Miriam Rodríguez ¿Verdad Miriam? Si me dijiste que sí El otro día Como estábamos en la discoteca A las 3 de la mañana Ya está Tú has votado por Gonzalo Y por María Si no has votado Todavía estás a tiempo Entrando en María Villa Y en Gonzalo Medina En su Facebook Y votando en el enlace Y ya diría yo Cómo podéis votar Mamita Que me he presentado ¿Verdad? Para el desnudo Calla No para el desnudo Calla Calla Es que siempre enreda El desnudo lo harán Miriam Rodríguez Y nuestro mago Juntos Bueno no lo sabemos Entonces si llegamos a los 8.000 Que queda nada 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 Muy poquito Pues lo veréis O sea que esto es así De momento vamos a hacer una pausa Para la publicidad Y luego viene otro Culi Blanco Un personaje de Villamartín Imitador Entre los imitadores Buenísimo Que es Antonio Cortina A ver con qué nos sorprende Desde hoy Me temo Lopedor Me temo Porque además Miriam Tú no lo sabes Pero formas parte del sketch Ahí lo dejo Una pausa Y volvemos a seguir Estendidos Pé Yang Más Más Gracias.